Mariale, Maricarmen, Kiwi, como la fruta, pero más sabrosa, arroba, no, voy a empezar desde aquí, maquillaje, hoy, arroba, Kiwi Torrealma, arroba, Maricarmen FH, arroba FormaTodo. Cejas perfectas. ¡Maricarmen! Voy. Te necesito. ¿Qué pasó, Kiwi? No, no, amigas tan horribles. Ay, pero sácamelas, por favor. Por supuesto, ¿qué es esto? Mira cómo están hasta despeinadas. Hoy me toca otra vez a mí. Pero les vamos a mostrar unos tips que son generales para que las cejas se vean un poco más estéticas. No, Kiwi, no. 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 Explícame. Mira. Yo la quiero tener así. Te tienes que medir desde acá, desde donde ven, desde aquí. ¿Quieres tomar cualquier palillito o algo así? Yo estoy tomando un pincel y lo que vas a hacer es marcar tres puntos en tus cejas. Su inicio, el punto alto y donde termina. Y poder depilar lo que esté fuera de lo que vayas a marcar con tu palito o pincel. No, a ti te sobra de todo. Pero de todo. Pero está más o menos bien. Si es una formita, no me va a hacer mucho. Bueno, tienen algo. Tienen algo de forma, pero hay que pulirlas. Lo primero que vamos a hacer es peinar nuestras cejas. Y recuerden siempre peinar hacia afuera. Nunca peinen en este sentido porque va a quedar todo despeinado. Vamos a peinarlas primero. Eso me dio por tú, ¿eh? No, sí, ya me di cuenta. Para lograr unas cejas perfectas, voy a necesitar primero que todo una pinza de cejas. Lo voy a sacar ahora con la pinzita. Pero no mucho. No, 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 no. Tú eres una experta. Yo prefiero que te las depiles con pinza y no con cera porque con la cera al estirar tanto la piel se puede caer el párpado. Todo lo que tiene que hacer es ejercicio. Pero eso te puede servir. Mira el cuerpo de plaza. Y síguete moviendo bastante para que la ceja te quede linda. Siguiente, vas a buscar cualquier vellito que salga de tu línea natural, de la ceja. No quieres alterar tu forma natural. Eso es importante. Es más, se te van a unir con el flequillo. No, yo creo que ya. Ya se ocurrió. Mira. Córtale un pedazo, Maricar. No. Y con las tijeritas voy a cortar que se salgan de la forma que debería llevar natural. ¿Hace cuánto te sacas las cejas, Kiwi? Desde el 73. Creo que el típico error que se comete con las cejas es antes de maquillarse y es depilarlas demasiado. Entonces es que una línea así súper finita y eso no se ve nada bien. Vamos ahora, vamos a utilizar una navajita para limpiar. ¿Pero tú no habías dicho que no? No, pero esta es especial. Si quieres pulir un poco puedes utilizar estas vellitas, pero con cuidado. Natural. ¿Tú sabes esas cejas que son así como finititas o que tienen primero borde y después largo? A mí me gustan las cejas como gruesas. Si tienes unas cejas muy finas, nunca, nunca te las tatúes. Luego la maquillas para completar. Vamos a comenzar con el delineador. Y lo que quieres hacer es trazar todo el borde de tus cejas por la parte inferior para hacer una lineacita. Mira el pincel que estoy usando, ¿ok? ¿Por qué? No es que vas a usar la brocha del rubor, ¿ok? Es este para pintarlo. Y para hacer que se vea un poco natural, les recomiendo utilizar sombra. Y la sombra la voy a aplicar siguiendo esta línea, pero suavizándola hacia arriba. Después que termines, te retiras los puntos con los que marcaste. Ah, tengo como... Kiwi, tú siempre quieres quedar perfecta, pero no te sabes arreglar. Ya. Las cejas perfectas son las que van armónicas con el rostro y que simplemente se ven bien. Que tú no piensas qué le pasa a ella en las cejas, sino... ¿Quién se ve? Nos vamos. Manejas tú. Nos vamos. Deja aquí, Vicky. No, no, no. Chau, Kiwi. Ay, sí, chau, Kiwi. Vete para tu gimnasio burrito. Sí.